Desconfinamiento casi total en Santiago. En el que fue bautizado Superlunes, ocho comunas de la capital chilena empezaron a volver a la normalidad. Solo dos de las 36 comunas de la ciudad, Renca y Paine, siguen bajo cuarentena. Los contagios de COVID-19 en la región metropolitana de Santiago se mantienen estabilizados en torno a 1.800 nuevos casos diarios desde hace al menos dos meses, una meseta alta, según especialistas. Y con la apertura muchos temen que haya un repunte de la enfermedad. Es que yo creo que lo que está pasando, están haciendo como si nada pasara. Lo que quieren hacer es alzar el comercio nomás. Que la gente vuelva a trabajar y despreocuparse de las personas, finalmente eso es lo que quiere hacer el gobierno, lo que yo creo. Igual es bueno, igual es malo en una parte. Porque los puenteartinos somos súper irresponsables, no tenemos la costumbre de andar con alcohol gel, con la mascarilla bien puesta, es terrible, sí, va a ser peor. Yo pienso que no deberían habernos liberado todavía de nada. Chile mantiene de todas formas un toque de queda nocturno en el marco de un estado de excepción impuesto hasta el 15 de diciembre. La mayoría de las empresas mantienen además el teletrabajo. Las clases a distancia siguen en colegios y universidades en casi todo el país y el comercio opera con aforos reducidos. El lunes se permitieron por primera vez desde el inicio de la pandemia los viajes entre regiones, con un permiso previo y un pasaporte sanitario.